En el rubro, productos libres de gluten sin TAC. Primer premio a la excelencia empresaria 2017 para Productos San Diego. Es una empresa que comenzó sus actividades en el año 1980, principalmente con la venta de azúcar común, impalpable y azúcar negra de fantasía. A partir del año 2011 incorporó la línea de alimentos libres de gluten, mezcla para fabricar panificados dulces y salados, crepes, brownies, bizcochuelos sabor vainilla y chocolate, para pastas, para preparar puré, polvo leudante químico y la línea de polvos para fabricar flanes, postres, cacao dulce, además de la incorporación de harina de arroz y almidón de mandioca. Todos estos productos tienen la certificación de libre de gluten con controles periódicos a cargo de la dirección técnica de la empresa, en conjuntos en las auditorías periódicas a cargo del Estado. Para Productos San Diego, el aplauso y las felicitaciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!